Especialización en Gerencia de la Internacionalización Empresarial Venidos estimados estudiantes a la sección 3 Estrategias de Internacionalización Empresa y Selección de Mercado En este módulo se dará forma a la estructura del plan de internacionalización el cual se construirá paso a paso teniendo en cuenta alineamientos aplicables al sector real cuyo esquema se enmarcará básicamente en dos fases La primera de ellas determinará el potencial exportador revisando si la empresa se encuentra lista para incursionar en mercados internacionales Cuando se tenga claridad sobre los procesos internos el producto, la capacidad exportadora, etc. podrá entonces pasar a la fase 2 en la que se aplicarán múltiples herramientas para hacer inteligencia de mercados y posteriormente se seleccionará un mercado objetivo al que se enfocará el plan de internacionalización Mecanismos de apoyo a la internacionalización En Colombia existen diversas herramientas que se han creado y consolidado a lo largo del tiempo a través de las cuales los empresarios pueden ser más competitivos a la hora de exportar y o internacionalizar un producto o un servicio esto en la medida que se conozca esas figuras Algunos de esos mecanismos de apoyo van desde la creación o utilización de comercializadoras internacionales o la inscripción y desarrollo de plan Vallejo o la fabricación o transformación de las zonas francas de Colombia Por otra parte, se pueden encontrar los consorcios de exportación creados con el objetivo de unir a diversos productos que estuviesen pensando en internacionalización y que quisieran compartir los gastos y costos que implica este proceso Hay algunos casos de éxito, como lo es el consorcio del Irricura en Cali y algunos otros que involucran productos como el cacao También se adoptó desde 2011 la figura denominada OEA Operador Económico Autorizado que otorga grandes beneficios a exportadores de afro Formas de entrada en los mercados internacionales Antes de formular la estrategia de ingreso a nuevos mercados es necesario conocer las formas que tiene una empresa para llegar a nuevos consumidores Existen diversas maneras de lanzarse al camino de la internacionalización Sin embargo, aquí se citan algunas de las más utilizadas Exportación directa Consiste en que la empresa vende directamente desde el mercado local a clientes en el mercado internacional Exportación indirecta es la operación en la que mercancía es exportada a través de otro empresario Lo que revende a detallistas, mayoristas o al cliente final En aras de seguir agregando los ingredientes correctos al plan de internacionalización Es muy importante definir cuál es el producto o servicio para exportar Pues aunque parezca obvio, en múltiples casos para las empresas es difícil tomar la decisión de seleccionar con cuál bien o servicio conquistarán mercados globales La decisión puede ser tomada en base a dos factores Uno de ellos es el pareto Es decir, incursionar en mercados globales con el ítem que más representa ventas O la otra opción es empezar a exportar el producto o servicio más exclusivo que tenga la compañía Esta decisión dependerá de la visión y estrategia que tenga preestablecida la empresa Por otra parte, es fundamental poder conocer la capacidad de producción mensual y anual Pues si produce muy poco, no es factible pensar en llevar este producto a multinacionales Más bien, el enfoque deberá ser tiendas especializadas Además, es un dato que un comprador internacional querrá conocer para iniciar cualquier negociación Define la partida arancelaria de su producto Es el código arancelario específico de un producto recogido en el sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, OMA Un código OMA, un código arancelario completo, consta de un mínimo de 6 dígitos y puede tener un máximo de 10 El código o fracción arancelaria se debe obtener para conocer los acuerdos y tratados de libre comercio que cobijan el producto El código o fracción arancelaria se debe obtener para conocer los acuerdos y tratados de libre comercio que cobijan el producto Para hacer inteligencia de mercados Para identificar los requisitos técnicos de ingreso a mercados internacionales Generar los certificados de origen Para conocer los requisitos de salida de Colombia ante entidades como el ICA, INVIMA, MINCULTURA, etc. Este código es de vital importancia Por lo tanto, se debe establecer con rigurosidad y gran responsabilidad Pues es un insumo valioso para dar continuidad al plan de internacionalización En la etapa 2, se realiza la inteligencia de mercados y se selecciona según múltiples variables Un país objetivo se tendrá en cuenta ítems claves como los que se denuncian a continuación Análisis PES Definición de logística según el mercado objetivo Documentación Definición de precios según INCOTERS Esta información seguirá dando forma al plan de internacionalización Aportará datos e insumos para consolidar la hoja de ruta que permita la expansión internacional Realicen la preselección de mercados utilizando herramientas para hacer inteligencia de mercados Existen diversas herramientas a través de las cuales se pueden identificar desde el tamaño de mercados Pasando por los mercados potenciales Hasta tener claridad de las barreras técnicas y arancelarias como pueden ser Por ejemplo, restricciones de ingredientes, de empaques, embalajes, etc. Al investigar portales como MARU, Mapa Regional de Oportunidades, Sport Potential, MAT, Global Trade Alert Y similares, se puede obtener información de gran valor que permita pasar de mercados generales A mercados más específicos de acuerdo con el producto a investigar La información de diversas bases de datos se complementarán con el análisis de estudios sectoriales E informes económicos para tener información integral y tomar decisiones apropiadas Elabore la matriz de preselección de mercados Análisis PES Al tener una recopilación completa de información cuantitativa y cualitativa que arrojó la utilización de las herramientas de mercado Y el análisis de informes sectoriales Dicha información se ubicará en una matriz de preselección de mercados En la cual se agregarán variables de acuerdo al método PES Que profundiza en factores económicos, sociales, tecnológicos, entre otros Para acercarse a la realidad de los tres países preseleccionados De manera que la matriz permita organizar de manera sistemática la información para ser comparada y evaluada Luego de que sean ubicados en la matriz aspectos como el PIT o Producto Interno Bruto Tasa de desempleo, datos de la balanza comercial entre Colombia y los tres países preseleccionados Además de la inflación, tipo de gobierno, cantidad de población Se realizará el respectivo comparativo Y se calificará cada variable para el final determinado Cuál será el mercado objetivo seleccionado Seleccione el INCOTER y elabore la lista de precios internacionales Los INCOTER son reglas internacionales que definen las responsabilidades y obligaciones de los vendedores Y compradores en una transacción internacional de compra-venta Por tanto, aportan al plan de internacionalización La determinación de los precios de venta en el extranjero Estos términos de negociación internacional Define quién paga los gastos de fletes, seguros, documentación y otros gastos generados en la operación de venta Por lo que costear de forma adecuada esta información garantizará al empresario la ganancia esperada En este apartado se deben incluir los gastos de alistamiento de la exportación Por ejemplo, etiquetas, envases, paget y demás requisitos exigidos para la incursión en un mercado global Defina la logística de la exportación de la mercancía En situaciones coyunturales como las que se viven actualmente Uno de los aspectos con mayor impacto en los precios y tiempos de la internacionalización de un producto es la logística Por ello, debe estar claramente estudiada y definida la logística de envío de la mercancía Este proceso debe dar respuesta tanto a tiempos como a medios de transporte y costos de los actores que forman parte de la DFI Algunos aspectos claves son Tiempos de tránsito, frecuencia, rutas, pagos de bodegas en puerto, pago de agendamiento aduanero, pago de transporte local cuando aplique Pólizas de seguro, pago de fletes locales si aplicas según el INCOTER Medición de tiempos logísticos, pago de imprevistos Aliste documentación soporte de la exportación Es importante tener en cuenta que en cada exportación los documentos se deben archivar por cinco años De acuerdo con lo establecido por la DIAN en el Decreto 390 y 360 Artículos 127 Que son Orden de compra, contrato, factura comercial, lista de empaque, mandato otorgado al agente aduana Certificado de origen si aplica, documento de transporte, otros documentos inherentes a la operación Registro sanitario, certificado de fumigación, vistos buenos SAE, solicitud de autorización de embarque DEX, declaración de exportación Soportes de pagos recibidos Programe actividades de promoción y networking Para finalizar esta etapa, dentro del plan de internacionalización es importante establecer las actividades anuales En las que participará la empresa de manera que se mantenga vigente en ferias internacionales, en ruedas de negocio O en eventos que le den visibilidad tanto a la marca como a la compañía Estas actividades pueden ser consultadas en entidades como cámaras binacionales, embajadas pro Colombia o cámaras de comercio locales Por último, para cerrar esta fase, recuerde diseñar su plan de inversión y gastos En el cual pueda destinar recursos económicos para financiar las actividades de promoción, marketing e inversiones futuras Para continuar con su proceso de internacionalización Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional